¡Desde el cuidado! ¡Dicemos gente buenas que se sientan a tragar y socorren a los pastores cansados de caminar! ¡No mientas, Satan, no mientas! ¡Pedazo de... ¡Omejé! ¿Qué me dijo? No sé, pero se lo sufría. Y deja que los pastores hacia el portal de Belén encaminen sus amores. ¡Ahhh! ¿Y tú quién eres, huerejo? Con tus pelos destropajo, pa' meterte en mis asuntos. ¡Vete mucho! ¡Calla tu trompa pelada! ¡Caño, desgraciada está en una vieja incodidona! ¡No eres más que el diablo mismo fingiéndote la dragona! ¡Ay, ay, ay!